Saludos al compa Dani y al compa Casiel Eso que por nombre se me piden un paro Compatizó Si me piden un paro Yo con gusto lo que pueda hecho en la mano Y los que no me conocen Dirán como en la sede verga el sabato Pasan con mis amigos a ver que soy muy tranquilo Yo no me ando como amadas con ellos entrando al tiro Y yo empecé desde abajo Batallando también estuve peleando Las vueltas de la vida Marcaron los tiempos malos que envirían Me he distinto en la parza Que todo me lleva abajo No me quiera me conozco No me soy muy solicitando Si me ven ensillado Y enfocado con el sombrero de lado No es que ande aparentando Soy de rancho y me apasionan los caballos Don Juan Don Juan, soy con las nuevas Porque no puedo tratarla Si dame su confianza Para hacer lo que me plazca Mucha gente me estima Que respetan y respetan y se digan Por ahí andan los que envidia Hablando y hablando y gastando saliva Un beso no me incumulando Un plan de verano abajo Y una vez y los digo Y una vez más de los pasos Un par de verano Gracias por ver el video.